La naturaleza está en crisis. Está siendo destruida a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Unirnos para revertir la pérdida de naturaleza no es una opción, es una obligación. El 75% de la superficie terrestre libre de hielo del planeta ya ha sido significativamente alterada por la actividad humana. Hemos perdido la mitad de los corales del mundo y más del 85% de nuestros humedales. Las poblaciones de vida silvestre han disminuido en un promedio del 69% desde 1970. Esta devastación no solo afecta a nuestro único hogar, sino que pone en peligro nuestra vida y fuentes de sustento. 3.000 millones de personas ya están amenazadas por la degradación de los suelos. 4.000 millones de personas sufren escasez severa de agua durante al menos un mes cada año. Y más de la mitad de nuestro PIB mundial, más de 58 billones de dólares está en riesgo debido a la pérdida de la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos superar uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos? Resolver un desafío tan inmenso como la pérdida de naturaleza no es posible de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar en algún lugar. El primer paso importante es establecer un objetivo claro y ambicioso. Una guía que enfoque nuestros esfuerzos como el Acuerdo de París que unió al mundo contra la crisis climática. Comprometiéndose a limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Necesitamos revertir la pérdida de naturaleza y terminar la década con más, no con menos. Alcanzando este objetivo, el de lograr una naturaleza positiva para el 2030, podremos demostrar que el cambio es posible, impulsando su recuperación en las próximas décadas y asegurando un planeta habitable para las generaciones futuras. Avanzar hacia un mundo positivo para la naturaleza también es crucial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y para ayudar a evitar una era de calentamiento global, ya que la naturaleza es uno de nuestros mayores aliados contra la crisis climática. Esta extrae los gases de efecto invernadero a la atmósfera y los almacena en plantas, suelos y océanos. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el plan? La buena noticia es que ya tenemos uno. En diciembre de 2022, en la decimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP15, representantes de 196 países, se reunieron para adoptar un acuerdo histórico, el Marco Mundial de Biodiversidad, CUNMI-Montreal, también conocido como GBF por sus siglas en inglés, que une al mundo en la misión de detener y revertir la pérdida de naturaleza para el año 2030. Analicemos cómo el GBF pretende hacer esto y a qué se han comprometido los gobiernos. Primero, debemos tomar medidas inmediatas para conservar las especies y los espacios más amenazados por la pérdida de la naturaleza. Necesitamos detener la extinción de especies causada por los humanos, tomando medidas para recuperar y conservar las poblaciones de los animales y plantas en peligro crítico de extinción. Esto incluye garantizar que la captura y el comercio de especies silvestres sea sostenible, seguro y legal. También debemos proteger los espacios y lugares que albergan la increíble biodiversidad de nuestro planeta, razón por la cual el GBF solicita la conservación de al menos el 30% de los suelos, aguas continentales y océanos del mundo, así como la restauración del 30% de los ecosistemas degradados para el año 2030. Para conservar estos hábitats necesitaremos trabajar en colaboración con los pueblos originarios y las comunidades locales que viven en ellos y en sus alrededores, reconociendo plenamente tanto su liderazgo y conocimiento como sus roles y sus derechos sobre estos espacios y recursos. Sin embargo, la conservación de las especies y espacios restantes que nos quedan solo puede llegar hasta cierto punto. Para sanar verdaderamente la naturaleza y garantizar su plena recuperación, debemos abordar directamente las causas de su pérdida. Nuestros sectores de producción, que incluyen la agricultura y los sistemas alimentarios, la pesca, la silvicultura, la infraestructura y la extracción de recursos, son algunos de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad. Es urgente tomar medidas para transformar estos sectores, de manera que trabajen en armonía con la naturaleza en lugar de en su detrimento. Entre ellos, nuestros sistemas alimentarios son los más responsables. La forma en que actualmente producimos y consumimos alimentos genera el 80% de toda la deforestación y el 70% del uso del agua dulce. El GBF tiene como objetivo reducir esta huella insostenible de producción y consumo, al mismo tiempo que garantizar suficientes alimentos saludables y nutritivos para todos, evitando que alguien pase hambre. Esto implica cambiar la demanda de productos que tienen el mayor impacto sobre la naturaleza, como el aceite de palma, la soya, la carne de res y los productos del mar sobreexplotados, hacia opciones más sostenibles. Además, es crucial explorar métodos innovadores de agricultura y de acuicultura para que nuestros sistemas alimentarios no solo sean respetuosos con el planeta, sino también eficientes y productivos a largo plazo. Para reducir nuestra huella, también debemos reducir nuestro desperdicio de alimentos en al menos la mitad. Actualmente, aunque ya producimos suficientes alimentos para 10.000 millones de personas, la población mundial estimada para 2050, un tercio se desperdicia, mientras que más hábitats se convierten en tierras de cultivo que no necesitamos. Pero podemos abordar estos factores de pérdida de naturaleza sin mencionar el mecanismo subyacente que los impulsa, el sistema financiero. El sistema financiero global impulsa las actividades económicas que impactan en nuestro planeta. Es lo que permite a las compañías petroleras perforar en el Ártico y a las empresas agroindustriales deforestar bosques tropicales o construir represas en ríos que fluyan libremente. Sin embargo, también es la clave para restaurar paisajes, apoyar la conservación liderada por la comunidad y ayudar a los pequeños agricultores a aumentar su rendimiento de manera sostenible. Se dice que el dinero hace girar el mundo. Pero si cambiamos hacia dónde va el dinero, podemos hacer mucho más y marcar una diferencia positiva para el futuro de las personas y la naturaleza. Para apoyar esto, el GBF tiene como objetivo redirigir el flujo del financiamiento de actividades que dañan nuestro planeta hacia aquellas que lo sanan. Al mismo tiempo, compromete a los países más ricos a proporcionar más recursos financieros a los países en desarrollo, apoyando sus esfuerzos de conservación, ya que son los más afectados por la pérdida de la naturaleza. El GBF también fomenta que las empresas e instituciones financieras inviertan en la naturaleza y que monitoreen, evalúen y divulguen periódicamente los impactos de su trabajo relacionados con la biodiversidad. Este futuro sostenible tiene sentido económico. Por cada dólar gastado en la restauración de la naturaleza, se puede esperar al menos 9 dólares en beneficios económicos. De hecho, las Naciones Unidas estiman que invertir en la naturaleza puede generar 10 billones de dólares en valor empresarial y crear 395 millones de empleos. En resumen, conservar la naturaleza no solo se trata de beneficiarla a expensas de las personas, sino también de beneficiar a las personas, creando una situación en la que todos ganan. Y esto no solo se aplica al ámbito empresarial, sino a toda la sociedad. El GBF aboca por un enfoque de conservación basado en los derechos humanos para que el hecho de revertir la pérdida de la naturaleza apoye y promueva, en lugar de perturbar, los medios de vida y los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente saludable. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, en particular, son algunos de los guardianes más importantes de la naturaleza y dependen directamente de los hábitats que buscamos conservar. Por lo tanto, el reconocimiento y el apoyo a sus derechos sobre la tierra y los recursos son esenciales, asegurando al mismo tiempo que ambos se utilicen y gestionen de manera sostenible. Un enfoque basado en los derechos también implica involucrar activamente a los pueblos originarios y a las comunidades locales en la toma de decisiones y promover la igualdad en el acceso a oportunidades y recursos, especialmente para grupos que a menudo no son reconocidos, como las mujeres, las niñas y los jóvenes. Estos son algunos de los pasos necesarios para revertir la pérdida de naturaleza para el año 2030, incluidos en el marco global de biodiversidad de CUM y Montreal. Pero un plan solo es eficaz si se lleva a cabo. Ahora le corresponde a nuestros gobiernos pasar rápidamente del acuerdo a la acción. Los objetivos establecidos por el GBF deben ser un punto de partida y no un límite. Los gobiernos pueden y deben ir más allá para desarrollar sus propios planes y objetivos nacionales y, lo más importante, tomar las medidas concretas necesarias para lograrlos. La naturaleza y los impactos que sufre deben convertirse en una prioridad permanente en todas las decisiones que tomen para que todos podamos vivir próspera y armoniosamente con nuestro planeta. Para apoyar las acciones de nuestros gobiernos, nosotros también debemos desempeñar nuestro papel. Cada ciudad, cada empresa y cada persona deben hacer todo lo que esté en su poder para cambiar el mundo de la pérdida de biodiversidad y asegurar un mundo positivo para la naturaleza en esta década. Aunque es posible que no resolvamos la crisis de la naturaleza de la noche a la mañana, eso no debería de tenernos para comenzar hoy. Siempre hemos sido parte de la ecuación y ahora tenemos una fórmula. Así que seamos parte de la solución.